Bueno, y se viene la rural. O sea, el fin de semana, ya está, casi dos fines de semana más. Ya estamos, ya estamos a la vuelta de la esquina, con una particular vidriera que estará centralizada en lo que van a ser los esquinos. Te gustan eso, ¿no? Me encantan a mí, sí. ¿Visten las destrezas? A mí los caballos me llaman mucho la atención, uno de los animales que más me gustan. Sí. Y es muy lindo verlos, desfilar y conocer sobre ellos. La verdad que está bueno. El predio de destrezas es una cosa extraordinaria. Fíjate que siempre es una de las cosas que más convoca, una de las partes de la rural que convoca mucho. Porque además ahí reúne a toda la familia. Claro, sí. Desde los más chicos a los más grandes quieren verlos, disfrutarlos. Es un espectáculo. Van a ser protagonistas. Además, con un trabajo muy especial, porque la rural tiene en la equinoterapia también una experiencia muy lenta. Es fabuloso lo que hace. Lo viví en lo personal y la verdad que las chicas son unas genias, genias, genias totales. Pero vamos a sumar a Pablo Martínez, quien es el responsable del área equinos de la rural. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Pablo. Contanos qué vamos a encontrar en la rural con esta presencia siempre especial de los equinos, de los caballos. Bueno, ya queda poco, como comentaban ustedes, quedan estas dos o tres semanas últimas, ¿no? Para ultimar detalles. Lo que va a ser nuestra área, vamos a tener caballos de raza palusa y cuarto milla. A partir ya del día jueves vamos a arrancar con lo que es el ingreso y las juras. El día viernes, precisamente, va a estar finalizando esos campeonatos de la Jura y posterior se van a hacer charlas sobre esas razas. Ya sea de pelajes o cómo fue que surgió esta raza a sus inicios y cómo ha ido persiguiendo el desarrollo, ¿no es cierto? De la misma en nuestro país. Hasta el día de la actualidad. Y después, ya pasando para el fin de semana, viendo las imágenes justo que mostraban ustedes, llega el tan esperado, aparte campero, ¿no? Que hemos tenido la final hace poquito en Palermo y tenemos la primicia que van a venir a correr los campeones nacionales a nuestra institución. Ah, qué lindo. Es un equipo de canals que han clasificado, digamos, también en los cuartos de final acá en nuestra rural. Han ido a correr a Palermo y han tenido el gran logro de ser campeones nacionales, ¿no? De muchísimos equipos que hay compitiendo a nivel país. Bueno, porque lo decíamos recién, Pablo, la convocatoria que significa para las familias, ¿no? El tema de los equinos, cómo llama la atención. Y, bueno, ahora lo que estás contando es un plus también importantísimo para atraer más gente. Sí, sin duda que la verdad es que la parte de campeón es una de las pruebas funcionales más divertidas que tiene la rama de Chiolla, ¿no? Que, bueno, es una parte que el año pasado ha cumplido los 100 años desde su comienzo. Y esta prueba junta a todo el rango de edad, digamos, de la misma familia. Hemos visto que corren el nieto, padre y abuelo del mismo equipo, que eso no se puede ver en ninguna otra disciplina, ¿no? Entonces, esa parte emocionante, familiar, que tiene el caballo criollo. Pablo, ¿cómo es la vinculación hoy del hombre de campo, de la familia del campo, con los caballos en la actividad rural? Porque en algún momento fueron fundamentales, ¿no? En la tarea con los animales, en el recorrido por los campos. ¿Hoy tienen esa misma dimensión o con el paso de los años ha cambiado? Mira, muy bien vos lo dijiste. La patria se hizo caballo, por lo menos lo que dicen la mayoría de los recitados. Y hoy por hoy se ha ido achicando un poco, es la realidad. Es la realidad eso. Porque muchas familias rurales han dejado de pertenecer al campo. Así que, todos esos trabajos que había antes se han acotado mucho. Hoy por hoy, ya también los sistemas de cría y de recría que tenemos a través del avance, ¿no? Como son los cercos de bochero eléctrico y demás, ha ido permitiendo afinar la parte de ganadería, que está perfecto también, ¿no es cierto? El avance en algo que somos productores a nivel del mundo, ¿no? Pero los caballos siguen funcionando, por así decirlo, en lo que es el trabajo del campo. Ya sea, si no están en el campo trabajando, lo hemos visto que están trabajando en las ferias, en la policía montada, por ejemplo, como hemos estado ahora, que han crecido muchísimo con la participación de eso. Y siempre queda el propietario que es bien tradicionalista, ¿no es cierto? Y tiene su caballo bien arreglado en el casco del estante. Bueno, qué linda oportunidad que va a ser para verlos en esas cualidades, son caballos de raza, de muchas condiciones, pero también en ese momento de las destrezas que llaman tanto la atención y que tienen que ver con uno de los momentos más atractivos de la rural. Seguramente será una gran muestra y allí estaremos retratando todo lo que suceda. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias. Bueno, el grupo de Quinos, que serán también protagonistas de estos 90 años en la rural.